Te llamaremos Pinocho. Que despiertes con el sol, recorras esta tierra y brindes alegría y compañía a ese pobre hombre desconsolado. Sé su hijo, llena sus días de luz, para que nunca estés solo. A este punto todos conocemos la historia de Pinocho, la que vimos de pequeños, la fábula repetida en muchas ocasiones que nos cuenta la historia de este pequeño niño hecho de madera, que ahora es animado a tener vida por un hada, y que aprenderá de la mano de muchas personas, principalmente de su padre Yepeto y de Pepe Grillo, a convertirse en un niño de verdad. Aprender el valor de la obediencia, de seguir un buen camino y los valores que existen en este mundo, las reglas que está bien y que está mal, todo para lograr al final convertirse en un niño de verdad. Pues esta historia base, no temo decirles, Guillermo el toro le ha dado un giro completo de 180 grados. De una manera que logra reinventar una historia y no solamente hacerla original a su manera, sino que a su vez exprime la esencia de un mensaje que ya estaba escondido, tal vez olvidado, muy, muy detrás en la historia original del autor Carlo Collodi. Después de tantas adaptaciones que hemos tenido de la famosa fábula y que también, además, lograr rescatar otras temáticas que se encuentran ocultas dentro de otros mensajes importantes en las películas del mismo del toro, y que ha comunicado desde su primera película con cronos y a lo largo de toda su filmografía hasta esta Pinocho. Y que de hecho, además de revisitar temas ya explorados, lo hace de una manera que Pinocho se siente como un cierre. Un cierre a una trilogía con otras dos películas dentro de su filmografía que tocan temas similares, esta siendo El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauna. Entonces acompáñame a explorar como es que el toro vincula estas dos películas, como aborda el horror de los niños en nuestras sociedades, la esencia que se encuentra dentro de la obediencia y la desobediencia, de la importancia de nuestras relaciones y como todo esto tiene un significado importante acerca de la muerte y la vida que está presente en nuestras vidas. La adaptación más famosa y querida por todos de Pinocho es la versión animada de 1940. En esta película seguíamos a esta historia donde veíamos a un Pinocho pasar de un niño irresponsable, sumamente inocente, también algo terco, con estas características que muchos niños tienen en su tiempo. Y pasar a este niño que es más consciente del peso de sus decisiones, de los peligros de la vida, consciente del bien y del mal. Y mientras esto sirve como una película muy entretenida y educativa sobre la importancia de la obediencia que tienen que tener los hijos a sus padres y las consecuencias destructivas que pueden traer seguir los caminos fáciles en la vida, el mero placer o la diversión. Y en si esto está muy bien, la película no termina por reconocer una verdad muy certera acerca de cómo es la vida muchas veces, de cómo estamos siendo ahora adultos y de niños también. No son de espectros blancos y negros. Como muchas veces en la vida, hay grises, difíciles de comprender. Situaciones difíciles en las que tomar decisiones. Y de cómo de ser adultos, en el mundo real, no necesariamente nos hace más sabios o más inteligentes que los niños. Alpinocho de Guillermo del Toro, estar ambientada en la Italia fascista de los años 30, aborda temas desde sí la responsabilidad, la obediencia, pero con un lente algo diferente. En cómo viviendo en este régimen autoritario en un contexto de guerra, qué significa ser en realidad una persona libre, qué significa ser un títere. En cómo muchas veces los adultos, ya sea Gepetto, el pastor del pueblo, o Podesta, viven en este sistema autoritario que aceptan sin cuestionarlo en nada. Obedeciendo las reglas impuestas, creen estas mentiras sobre la guerra y sobre cómo deben ser las cosas. Reglas y maneras que Pinucho sí cuestiona, e incluso se revela contra ellas en distintos puntos de la película. Hablando de rebelión, quiero mencionar la importancia que tiene aquí la desobediencia, en oposición a la obediencia, y cómo es percibida hoy en día con respecto a lo que nos enseña del toro aquí. Guillermo del Toro habla en su Pinocho que la desobediencia que habíamos aprendido en las otras interpretaciones de la fábula son más complicadas en un mundo de grises, y en cierta manera, más hermosas. Se trata de este concepto que la juventud, los niños en muchas ocasiones, cargan la verdad. Verdad es que muchas veces no queremos compartir o aceptar, cuestionamientos que como adultos ya no hacemos, sabiduría acerca de la importancia de ayudar, de servir a otros, de la hermandad, el compañerismo y la amabilidad, y la manera de amar y buscar amar a otros que llega a ser tan genuina cuando somos pequeños. En este sentido ya podemos ver similitudes muy fuertes con El Espirazo del Diablo y con El Laberinto del Fauno. Ambas películas donde nos encontramos también acompañados de niños en medio de una época turbia hundida en la guerra, el control y un régimen autoritario. En El Espirazo del Diablo nos encontramos dentro de un orfanato cerca del final de la Guerra Civil Española en 1939, y en El Laberinto del Fauno nos encontramos en 1944 con la pequeña Ophelia, en el centro de un bosque y resguardo militar en medio del régimen fascista de Francisco Franco, donde se encuentra ella junto con su madre al resguardo del Capitán Vidal. En ambas películas nuestros protagonistas se ven enfrentados a vivir en medio de un régimen donde todo es parte de un sistema de control mayor a ellos mismos, pero que vemos no les parece importar tanto, que a diferencia de los adultos que suelen tener más miedo a actuar, menos control. Ellos constantemente buscan encontrar una manera de salir adelante, de salirse con la suya, de no darse por vencido o tan simplemente de no aceptar la realidad en la que están envueltos como una irreversible. Y en esto es que vemos mundos de fantasía desarrollarse, en Ophelia en seguir las pistas que le ha dejado el fauno para regresar al reino donde se supone es princesa, aun sin importar a los riesgos que esto significa muchas veces, y en Carlos en El Espirazo del Diablo, en encontrar al responsable de la muerte de Santi, escabullirse sin mentir con tal de llegar al fondo del asunto, mostrando que a veces mentir también puede ser bueno. En Pinocho algo muy interesante es como su desobediencia funciona como esta acción moral, que nos habla un poco de mi forma de verlo, de su madurez, de este compás moral de saber que es lo correcto y hacerlo aunque no muchos sigan el mismo camino, o nadie. Que muchas enseñanzas se encuentran en la forma cruda que un niño, un joven, sin filtro, sin ideologías predispuestas, sincero y a la vez crudo, puede actuar y accionar. Es así como en la historia de Pinocho de del Toro, al contrario que en la original donde el cambio se produce en él, Pinocho no cambia mucho a lo largo de toda esta historia. Claro, aprende sobre la importancia de su papá Gepetto y cuanto lo quiere y valora, pero quien en realidad cambia es la gente a su alrededor. Vemos aprender una lección en Gepetto, quien en frustración por la pérdida que tuvo de Carlo. Su hijo que murió y por lo cual creó a Pinocho, se le dio inconforme con el milagro imperfecto que este es, que lo llama una carga en un punto de la película, pero que finalmente aprende de la imperfección real que es tener un hijo, y contrario a Pinocho, que aprende a ser un verdadero hijo y Gepetto aprende a ser un verdadero padre. Pepe Grillo también, quien se cree muy sabio en la forma en la que habla y dice las cosas, las maneras en las que cree que aconseja a Pinocho, en realidad al final termina por aprender más el de Pinocho que Pinocho de él. Mismo caso con Candlewick, que a diferencia de otras entregas, aquí aprende de Pinocho sobre cómo la desobediencia es importante en mantener su esencia, y se enfrenta a su padre, desobedeciéndolo cuando sabe qué es lo que quiere para su vida, y no lo que su padre diga qué tiene que hacer, de los momentos más poderosos en la película. Spatzatura, este changuito al que me cayó muy bien, también aprende a rebelarse en contra de Dottore, su dueño, quien lo maltrataba tanto verbalmente como físicamente todo el tiempo. Ahora volviendo un poco a la razón que Pinocho es parte de esta trilogía con laberinto del fauno y espinazo del diablo, está esta temática sobre el peligro de la obediencia ciega, sobre obedecer sabiendo que algo está mal, a lo cual da un fuerte mensaje acerca de cómo esto es algo con lo que tenemos que pelear y luchar contra corriente, que muchas veces desobedecer es parte de tomar nuestro propio camino a seguir, cosa que de hecho vemos permeada en toda la filmografía del toro, y cómo los personajes principales se encuentran en estos dilemas éticos y morales acerca de qué decisiones tomar, que la vida está llena de grises, como ya hablamos, y que más veces que las que no, las apariencias engañan, que los monstruos las criaturas, ya sea en un vampiro humano, un fauno, un fantasma, un hombre anfibio, y hasta en un muñeco que habla y está vivo, representan en el mundo natural estas cosas atroces, incomprensibles y que dan miedo, que nos aterran, pero que en realidad pueden enseñarnos mucho de nuestra naturaleza como humanos, y ver que la verdadera monstruosidad, lo que de verdad da miedo, muchas veces está oculto en la capacidad humana para hacer mal, para controlar y oprimir a otros, que en la búsqueda de ambiciones, ya sea dinero, poder o control, se pueden encontrar los verdaderos monstruos de este mundo. De hecho hay un video al respecto de qué significa un monstruo para Guillermo el toro en el canal, te lo dejo por si quieres escucharme hablar más sobre el tema. Hacia el final de la película, después de haberse envuelto en el circo de Dottore y en un campamento militar para crear soldados para la guerra, Pinocho logra quedar libre junto con Spazzatura, pero termina en la deriva del mar, y después de ser absorbidos, como en el cuento original, por el gran pez, se logran reencontrar con Gepetto y Pepe Grillo que se encontraran adentro, que llevaban ahí ya un tiempo después de que Gepetto se esmerara en buscar a Pinocho por toda Italia. Aquí intentando crear una estrategia, para lograr salir del gran pez, Pinocho muere una vez más, cosa que en su naturaleza puede admitir, y que cuantas veces muera, seguirá reviviendo como le explicó el espíritu del bosque hace ya un tiempo, solamente que cada vez que muera, tardará un poco más en volver a la tierra de los vivos. En esta ocasión, Pinocho quiere volver rápidamente más que nunca, ya que Gepetto está inconsciente en el mar y está por morir ahogado. Aquí Pinocho rompe las reglas una última vez, con la condición de que cuando vuelva, será mortal, cosa que acepta sin pensarlo dos veces para salvar a su papá. Tal vez salves a Gepetto, pero tú morirás, Pinocho, y esa será tu última vida. ¡No me importa! ¡Regrésame! Aquí Pinocho nos muestra el poder de la desobediencia, y creo en eso, se demuestra que puedes ser un niño de verdad, no como Carlo o como cualquier otro, sino un niño imperfecto e inmortal, que ha demostrado que el valor que le damos a la perfección e incluso la inmortalidad misma, está sobrevalorada, pues lo que hace especial nuestro tiempo en la tierra es justamente el hecho que es finito, que Gepetto aprende a amar sin transformar, y que Pinocho no es Carlo ni debe serlo, su individualidad es lo que lo hace especial, como a todos. Y finalmente creo que Pinocho forma una trilogía junto con el espinazo del diablo y con el laberinto del fauno, porque todas nos hablan sobre la vida y la muerte de una manera muy peculiar, sobre cómo los niños logran enfrentar la realidad del choque de estos dos, que hay más detrás de la inocencia que simple ingenuidad, y también mayor verdad y sinceridad en los ojos de aquellos que son más pequeños, que pueden no solamente reconocer más fácilmente la luz, sino también la oscuridad que hay en nuestro mundo, y con ello enfrentar valientemente las pruebas que se les presenten. Ofelia en crear la realidad del reino subterráneo, y aun en desobediencia y temor ir a él, en enfrentar la muerte pero ver el reino al final de la película. En el grupo de niños del orfanato en hacer afrenta al asesino de Santi de una manera directa, y darle justicia a su amigo, aun estando en obvia desventaja, aun muchos perdiendo la vida, y en Pinocho en aceptar nuevamente su mortalidad, el valor de la vida misma en salvar a su papá. En términos amplios Pinocho tiene dos contras interesantes, que empieza con un padre que es incapaz de entender la muerte, y termina con uno que es capaz de entenderla, que empezamos la historia con este padre que era incapaz de perder a un hijo, y terminamos con un hijo muy capaz de perder a un padre. Y me encanta esto en Del Toro, en que reconoce este poder en los niños, en la fantasía y en los cuentos, para darnos sobre todo, un llamado al poder que hay en la juventud, y la pronta realización de nuestra vitalidad, y la fuerza en el valor de nuestras vidas. Que lo especial de nuestras vidas ya sea en que son finitas en esta tierra. Y como dice Pepe Grillo al final de la película, lo que debe pasar, pasa. Y un día, ya no estamos. Gracias. Gracias. Gracias.